Buenvenido, Mauricio Soto aquí en la feria de CIMA, en la parada de Metro Electrónica. Hoy día quiero practicar un poquito de algo que estamos presentando nuevo. Abajo de la marca Access-E tenemos ahora soluciones que son bastante interesantes para el mercado global en tema de integración de cámaras de retraso o sources de video auxiliario a vehículos que ya tienen radio de fábrica y los clientes no quieren cambiar el radio, que podemos ofrecer soluciones en esa capacidad.